¿Qué es la bendición de Dios? ¿Qué es la bendición de Dios? La estrella es algo muy bonito la verdad Muy lindo, muy lindo todo Hay que sentir todo ese recorrido La gente en las calles, llegar y encontrar No, no imaginábamos como iba a hacer esto Por el hecho de que Estábamos esperando mucho esta octava Dale, gracias Es una gran alegría Saber que Que se tuvo una estrella tan anhelada Este Este no es una alegría solo de nosotros Sino de toda la gente que Siempre ha estado ahí, que siempre Ha apoyado, que nunca ha abandonado Y pues Esperemos que siempre sigan confiando En este grupo que día a día Va a trabajar para ser mejor y darle mucha Más alegría. La gran mayoría éramos costeños Algunos no, pero igual aportaron de la misma manera que nosotros Y pues es muy gratificante ver que Al final de esta larga campaña Se logra ese objetivo Que tanto era anhelado durante muchísimo tiempo Muy contento por lo que se consiguió No pudimos Conseguir los dos títulos Lamentablemente, pero bueno La liga era muy importante también para nosotros Para el club Para Para los objetivos que nos habíamos trazado Y bueno, gracias a Dios pudimos conseguirlo Tres de tres segundos tiempos, pero Me tocó ahí Bueno, por ahí no jugar mucho Durante el torneo, pero Gracias a Dios cuando El profe me necesitó, ahí estaba Bueno, que nosotros tratamos de representarlos A ellos adentro de la cancha Hoy nos toca ser campeones Y bueno, que lo disfruten mucho Con responsabilidad, con mucho cuidado La gente está alborotada, así que Tienen que acordarse que también tienen familia Y que lo están esperando en sus casas Yo llegué aquí el 5 de junio Yo lo declaré que venía a ser campeón Y bueno, bendito Dios Hoy se nos dio Y bueno, ahora disfrutar con familia Y tranquilo Oiga, difícil, ¿no? Difícil ganar la Medellín Difícil mantener ese resultado Y sobre todo con el gasto que hizo el equipo En los dos juegos Sí, claro, igual sabemos que Son finales Medellín es un equipo complicado Estaba para ambos Pero bueno, bendito Dios Sacamos las cosas bien adelante Y quedamos campeones nosotros ¿Y por qué ella dice que no? ¿Sí o no? Diga sí Felicitaciones Bueno, para bendiciones, saludos Se consigue algo esperado por toda esta gente Por el equipo Porque luchó todo el semestre Se nos habían escapado algunas finales Pero Logramos concretar este título tan anhelado Hace momentos difíciles en este equipo Por momentos pedí a mi salida Fui un jugador resistido Pero yo siempre traté de dar lo mejor De trabajar De demostrar por qué este equipo Se había fijado en mí Me mentalicé en hacer un buen trago En estas finales Lastimosamente se escapó la suramericana Pero Conseguimos Al final el objetivo Que trazamos desde el Desde el primer entrenamiento Este semestre Que era conseguir esta liga Era jodido, ¿no? Mantener a Medellín a raya Sobre todo también por el público Que ellos tienen Que es importante Y por supuesto El equipo que también armaron Para este semestre Bueno, sí Pienso que Su hinchado Con un papel fundamental Los alentaste al último minuto Pero Conseguimos un gol importante Que nos dio la tranquilidad Yo creo que Lo merecíamos Por todo lo que Hicimos durante el torneo Este equipo Hizo historia Con la forma como jugó Y fue muy regular Durante todo el torneo Sofrímos mucho Sabíamos que iba a ser así Porque Medellín tiene muy buenos jugadores Y nos Nos iba a complicar Pero bueno Hicimos la diferencia Acá en Barranquilla Y nos Nos pasó para ser campeones ¿Cómo vio la gente En el recorrido? Oh, el recibimiento Espectacular El hincha de Junior Muere por su equipo Y bueno A ellos que lo disfruten ¿Nunca le había pasado Algo así con el público? No, es la primera vez Que como campeón de liga En Colombia Y bueno Está hinchada Es futbolera Nos esperaba menos De la gente De Junior Que Que nos recibió Excelente Y bueno Que lo disfrute bastante Darle gracias A todo este público Que estuvo aquí presente A mi familia A la gente del pueblo Barranquilla Que son personas Están pendientes La verdad que estoy muy agradecido Y dale contento Por este triunfo Sabíamos que iba a ser difícil Nada en esta vida Es fácil Pero la verdad Que hicimos un buen trabajo Y de hecho Cuanto me han talizado De alguna manera Para sacar el resultado ¿Cómo viste al público Hoy aquí? No La verdad que estoy muy agradecido Sentimentalmente Siento algo muy orgulloso A mi parte La verdad que darle gracias a ellos Gracias a mi familia Y nada Ahora celebrar Que la que me ha hecho La verdad que fue sufrido Pero fuimos justo merecedores De principio a fin Porque jugamos bien al fútbol Lo demostramos En cualquier cancha que íbamos Peleamos dos finales Una inter Un internacional Y una Acá de De nuestro país 70 partidos en un año La verdad que no No lo ha jugado nadie No más nosotros Pero bueno Eso se debe a la humildad El trabajo Y a la gana El deseo de ganar Algo importante Y lo pudimos conseguir Gracias a Dios ¿En algún momento Pensaste que se te capaba? Sí, en algún momento sí Pero tenía la duda No tenía la duda De que lo podíamos ganar Porque habíamos hecho La diferencia acá en casa Lastimosamente Yo no pude jugar El partido de ida De la De la Suramericana Ahí habíamos Podíamos haber marcado La diferencia Y podíamos haber Tenido una Una Pues un resultado Adverso para nosotros Y allá podíamos Manejar el partido Como lo hicimos Fue difícil porque Muchos jugadores jóvenes De poca experiencia Había que hablarle muy bien Había que tenernos centrados Pero bueno Este es un grupo muy maduro Tenemos un entrenador Que es un zorro Que se la sabe Y que ya conoce El ambiente de Colombia Nosotros fuimos a pelearle Tú a tú a Brasil Y jugamos bien al fútbol Lastimosamente Se nos escapó De las manos Pero bueno A Dios le placer Ganar la liga Y la gente está feliz Y va a pasar una navidad feliz Increíble Eso va a quedar En la retina En mi corazón Eso va a ser único Porque La verdad que a mí Me faltaba ganar la liga Y bueno Gracias a Dios La pude ganar Y quedo muy contento Con ella ¿Ya te dijeron Cómo está el barrio? No, voy para allá No, voy para allá